El Servicio Meteorológico Nacional alertó que para este jueves y el próximo fin de semana, el frente frío que ingresará al norte de Tamaulipas traerá rachas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora, situación que desencadenaría caos como sucedió el pasado fin de semana cuando se reportaron caídas de cables, interrupción de servicio de telefonía e internet, así como otros contratiempos tanto en hogares, instituciones y dependencias públicas.